El sobrepeso es el exceso de peso corporal que sobrepasa el límite definido como saludable para una persona en relación con su edad, altura y peso. Normalmente se mide con el índice de masa corporal. Cuando este índice obtiene valores de entre 25 y 30 se considera sobrepeso. Por otro lado, la obesidad es el exceso de peso en una persona debido a la acumulación prolongada de grasa, lo que perjudica su salud y dentro del índice se situaría con cifras mayores a 30. Comúnmente las personas sufren sobrepeso por el consumo de alimentos ricos en calorías, vida sedentaria o malos hábitos de sueño, mientras que la obesidad suele deberse al consumo de alimentos ricos en calorías también, además de desórdenes en el metabolismo o problemas hormonales.